Vuelan al viento sus hojas, los álamos dicen adiós A este verano marchito que nuestro amor contempló Hoy es la última noche, mañana tú partirás Hacia destinos extraños, quién sabe si volverás Volverás El verano termina ya y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán y aún no habrá más primavera Adiós verano, adiós La noche despliega su manto, el pájaro enmudeció La fuente paró su canto, no quieren decirte adiós Puede que un día regreses o puede que no vuelvas más Aunque cien años pasarán, no te podría olvidar Olvidar El verano termina ya y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán y aún no habrá más primavera Adiós verano, adiós 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 Adiós